En el video de hoy estamos de regreso en Wowly Live con Pledge y Wilco Y esta vez vamos a encontrar los trabajos más peligrosos del mundo Vamos a darle Tenemos una misión, necesitan meterse a mi camioncito A ver, vamos, vamos Ahí vamos, ahí vamos, máxima velocidad Yo de aquí te ayudo lo que pueda ¡Ah, dale! ¡No! ¡No sale volando! ¡No, espera, espera! No, ahí casi lo lograbas ¡No, espérate! Estoy aquí agarrado Mi vida está en medio de ustedes dos y no quiero que aquí quede todo ¡No! Es que está raro echar reversa, ¿eh? Esto es más difícil que manejar en la guerra A ver, Blanchito Agárrate, Manguito Ahí para que veas bien No puedo ver nada, pero bueno Aquí estoy bien A ver, dale, dale, dale ¡Ahí está bien! ¡Oh! ¡Sí funcionó! ¡Y quedé todo bloqueado! Magnum, cierra la puerta Ah, ya lo vi, ya lo vi Pégale, pégale ¡Ahí voy! ¡Oh, my God! ¡Está volviendo yo! ¡Está volviendo yo! ¡Está volviendo yo! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Está volviendo, loco! ¡Yo también me quiero subir a eso! ¡Yo no lo estoy moviendo! ¡Ahí voy! ¡Yo tampoco me lo estoy moviendo! ¡No lo estoy moviendo! ¡No, espérate! Ahí está, ya me subí Ahora sí, dale Lech, ¿tú lo estás moviendo? ¡No, nada! ¡Ves nomás! Wilco, dime si quieres acelerar o frenar ¿Acelerar? A ver, aceleren, aceleren ¡No, pero acaso no! ¡No se puede romar esta vez! ¿Dónde estás tú, Manguito? Yo estoy ahí adentro ¿Es el copiloto? ¡Ah, estoy en el coche, en el otro! ¡No, Plechito! ¡Ah, espérate! ¡Me caí! Los voy a llevar a un lugar que está chido Pero nuestro coche no es 4x4, Wiko Ve las llantitas Tiene ocho llantas ¿Cómo no va a ser 4x4? Necesitamos trabajar para tener un coche 4x4 Para que tengamos dinerito ¡Si eres el peor conductor del mundo! ¡Plech, se maneja solo esta cosa! Yo ni siquiera estoy tocando nada, ¿eh? Eso no es mi culpa ¿A dónde estamos yendo? A la planta nuclear ¡No, mi cabecita! ¡Estoy agarrando todos los postes! ¡Ya me tiraste! ¿Sabes qué? Espérate Yo ya sé cómo le vamos a hacer aquí Mejor vámonos en otro coche Sí Esta es la versión nueva La caravana, la caravana, la caravana El trencito a la felicidad regresa Sí, sí, sí Pero ¿Dónde estás, Plechito? Sí, sí, sí Derecho No, derecho Dijeron derecho ¡Derecho, la derecha! ¡Dijeron derecho! ¡No tan derecho! ¡Esto es derecho! ¡Se mis desbrutos! ¡Se cayeron! No, me agarré Manguito siguió mis instrucciones Demasiado literal Sí, yo seguí lo que me dijeron Ah, mira, nos abrieron la puerta ¡Súbanse, súbanse, súbanse! A ver, a ver, yo quiero, yo quiero ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Si llegas, así van a decir Que qué irresponsables somos Van a decir que no le tengo miedo a nada Y soy el mejor trabajador Me siento como el primer día de escuela ¿Me abres el garage, Pachito? Sí, déjame abrirlo A ver, vamos para allá ¡Oh, my God! ¡Oye, nomás se sobrilla! ¡Eh, no me atropelles! Tenemos que agarrar barriles Y ponerlos en el cochecito ¿Puedes plashear esta cosa? Eh, Pachito, yo creo que eso no lo deberías de agarrar Tenemos que agarrar los barriles Y meterlos en el coche Yo voy a cargar Cada uno, cada uno No, es que no lo puedo agarrar ¿Cómo los agarro? Con el mouse ¡Ah! ¡Explotó! ¡No, voy a quedar radioactivo! ¡Se te puso la cara verde, Manguito! El otro también quedó verde No nos pueden aventar o explotar ¡Ay, se va a tronar! No, pero ya lo tronaste ¡Ya eres verde, Wilco! ¡Ja, ja! Oye, espérate, tiene un botón ahí al lado ¡Ah! Tenemos que subir cinco Ya hay tres A ver, Manguito Creo que no lo vamos a lograr Ya abrí ¡Ah! ¡No! Justo cuando lo subí ¡Ay! No, soy verde otra vez Ahí está, ya estamos Ya estamos Trépense, trépense Yo me voy aquí con los barriles ¡Súbete, Manguito! ¡No, Manguito! Espérate, traigo uno extra Uno extra Ahí está Ábranos, joven Señor Joes Ahí está Te sigues derecho Te sigues derecho Sí, sigue derecho ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! No es cierto A la derecha, a la derecha ¡Despacito! ¡No! ¿Por qué vas tan rápido? ¡Me estáis un atajo, muchachos! ¡No, Wiko, 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 Wiko! ¡No! ¡Despacio, despacio! ¡Ah! Es por aquí, ¿no? Sí, pero despacio Siento que nos estamos alejando, Blichito ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡A la izquierda! Por la terracería, a la izquierda ¡A la izquierda! ¡No, no, no! ¡No, cuidado! Espérate Voy lo más lento que puedo Uy, y a propósito Nos hicieron ir por el terreno más feo ¿Ya viste? Si no llegamos a tiempo No nos van a dar nada ¡Ay! ¿Por qué dejamos a Wiko que manejar? No sé Lento, 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 lento ¡Lento! ¡No! ¡Se cayó uno! Espera, déjame abrir la puerta A ver, vamos a ver si los puedo empujar ¡Quítate, Wiko! ¡30 segundos! ¡No! Me voy a ir con ellos para que lleguen ¡No importa! ¡Uy, es un monstruo! ¿Ya lo vieron? Está igualito al de Toy Story ¡6 segundos! ¡5 segundos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cómetelo, rápido! ¡No! ¡No puede ser! ¡Más! ¡No puede ser! ¡Cómetelos! ¡Oh! ¡Lo lo logramos! ¡Sí! Hay que subirnos y hay que llevar nuestras moneditas al banco Soy el chofer indicado, así que los voy a llevar al banco ¡Híjole! ¿Quién sabe, eh? Oye, ¿qué es eso morado que hay ahí abajo? Esperen, déjenme investigar Uy, esto es como un mineral, ¿no? ¡Jálalo, jálalo, jálalo! Apúntale a mi cabeza Apúntale a mi cabeza ¡Dale, dale, dale, dale! Creo que está demasiado fuerte eso, eh A ver, Wilco, te voy a aventar el dinero para allá ¡No! Ya lo aventé ¡Es tu dinero ese! No, ese no era el mío ¡Corre, la bomba! ¡Corre! ¡Me atoré! Quedé noqueado ¡No puede ser! ¡No sirvió para nada! Yo voy por el dinero que teníamos Uy, aquí está No hay manera de que recuperemos tu dinero, planchita Yo aquí traigo mi monedita, eh A ver, déjame ponerlo aquí atrás Ahí está, ya ¿A dónde se fue el dinero? ¿Dónde estamos? Podríamos hacer una misión de rescate Oiga, ¿por qué solo traen una bolsa de dinero? Pues no sé ¿Qué le pasó a la otra, Magnum? ¿Dónde está la otra? No sé ¿Dónde te la llevaste? Ahorita vemos ¿Qué? Que somos tarados Vamos a agarrar primero el dinero que perdimos A ver, me voy a bajar Espera, espera Yo también A ver, vámonos para acá ¿Por qué lo aventaste, Manguito? Para que fuera con Wilco las moneditas O sea que sí fuiste tú Sí, lo dije desde el principio Se acaba de incriminar a sí mismo Aquí hay un pico y hay diamante ¿Dónde estás, Manguito? Estoy abajo ¿Cómo perder todo tu salario en menos de un minuto? Es un tutorial Ahí va el dinero, plechito Pon atención ¿Dónde está? ¿No lo veo? No puede ser Ya lo perdieron ¿Cómo es que no lo ves? A ver, me voy a aventar con esto Aquí está Está aquí abajo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí abajo Está atorado el dinero, plechito La banda transportadora Nos acaba de estafar Claramente no eres lo suficientemente inteligente Apaga la máquina que me está noqueando Y robándose mi dinero Me venció ¿Cómo te venció esta máquina? Me golpeó Yo quiero ir a buscar mi dinero Que todavía tengo fe que está por ahí Vamos por tu dinero Espérate, aquí dejaste un pico, Manguito Sí, ya intenté usarlo Pero no pude romper eso A ver, lo estoy intentando jalar Yo también Si jalamos los tres a la vez ¿Y si yo lo agarro y tú le pegas? ¿A quién? ¿A mí o al diamante? A ver, plechito Vamos a aplicarle el cañoncito otra vez No, 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 no No, sí, sí, aviéntame, aviéntame, aviéntame No va a subir a la tirolesa Aviéntame por el cañoncito Siento que tenemos que tener un concurso Para decidir quién se queda de esos 40 pesitos El primero que los logre meter al cajero, ¿va? El último de estar parado arriba de esta roca Tiene los 40 pesos Empieza ya Ok Nos quedamos todos juntitos y ya Magnum, espera ¡Suéltame! No me tires Magnum, suéltame Yo los tengo a los dos agarrados Así que si me caen ustedes se caen No hay de otra A mí no me parece este, yo digo que hagamos una carrera Sí, ya que vas perdiendo, ¿verdad? ¿Cuál perdiendo? Yo voy ganando, estoy en medio de todos ¡Nadie va a perder! Uy, ahí hay unas motitos ¿Quieres ver qué sí? Ahí está, perdimos todos Ahí no estás al mismo Pícale el botón, pícale el botón Magnum no ha tocado La verdad yo gané A ver, ganas en tu manguito Son tus 40 pesos Mételos a tu cajero Te los doy plechito O Wilco El que los quiera ¿Que no ven que tenemos que comprar una casa o algo? Sí, deberíamos de comprar ¿Acepto esta donación de manguito? Disfrútalo, Wilco Ah, es que aquí es el depósito de basura ¡Ah! ¡Oh, casi me atropellan! Ah, eres tú ¡Oh, my! Yo tengo 230 Yo 320 Yo tengo 210 ¿Qué pues? ¡Wilco nos engañó! Tenía más que nosotros ¡Ese que no tenía! ¡Tenía Magnum! ¡Súbense, súbense, súbense! ¡Ya, dale, 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 dale! ¡Oh, no, nos estás dando con las aspas! ¡No, me tiraste! ¡Regresamos! ¡Ahí va! ¡No! Tú tranqui, tú tranqui, tú tranqui Regresamos por ti ¡Soy una abeja de verdad! Vengan por mí ¡Estoy solito! ¡Ay! ¡Explotaron! ¡Oh, ya hay un tren! Ya me subí al tren ¡Oh, soy el conductor del tren! ¡Oh, ven por mí, ven por mí! Voy por ti, voy por ti, Wilco No sé cómo subirme No sé cómo subirme Puedo irme en reversa ¡Ah, ya estoy subido, ya estoy subido, ya estoy subido! A ver, vamos para atrás ¡Encontré un regalo, amigos! Oye, está fancy ese coche, ¿eh? Aquí, bájense, bájense, bájense Yo los llevo a la mina ¡Oh, yo estaba bien feliz en mi tren! Lo siento, pero es que el tren... Literal, era el trencito de la felicidad Hay algo verde aquí arriba ¿Por qué hay unas llaves aquí? Porque aquí podemos pedir vehículos, pero no tenemos Esa ambulancia me trae malos recuerdos del video anterior ¡No! No te preocupes, manito Todo va a estar bien Espero que no le pase nada a mis huesecitos otra vez Nada más tienes que seguirme, ¿ok? No Ok Unas carreritas, ¿ok? Ahí está, ahora sí, vámonos De excursión ¡No! ¡Me subí al otro! Ahí está ¡Uy, helicóptero! No, sí, pícale, pícale, pícale Pero Magnum no cabe, entonces... No, 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 tú tranquilo Nada más, agárrate, manito Ahí está, estoy agarradísimo Ahora sí, dale Tú dale, tú dale ¡Uh! Ahí, ahí, vamos bien, vamos bien a la mina Uy, de seguro ahí sí vamos a encontrar un buen trabajo Y como... Aquí está la mina, ya voy a brincar, ya brinqué Yo también Ah, no, espérate, me subí contigo, plechito Quiero ver que aterrices perfectamente Claro, claro, lo que usted mande Muy bien, muy bien Con que no explote me doy ¡Uy! Estuvo bastante bien, ¿eh? Llegamos a la mina A ver Dice, tenemos que buscar oro Podemos usar dinamita o podemos utilizar picos ¡Oh, ya tenemos casquitos! ¡Oh, mi sombrerito! Vamos, 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 vamos ¡Uh! Como los viejos tiempos en Minecraft Sí Sí, mira, aquí está la dinamita A ver, a ver Ok, a ver, ahí voy, voy, voy Ya tengo una dinamita Oh, ya agarré una TNT A ver, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde estaba el diamantito? ¡No me agarres, Magnum! ¿Por qué me agarras? No, pero es que quítate esto ¡No, se prendió! ¡Corran! ¡Corran! Es que si la sueltas explota Ok, ok, no explota tan feo Creo que voy a explotar toda la dinamita ¡Oh, no! Ok, ya abrimos aquí Que voy a agarrar este Y este sí lo vamos a poner ¡No, ya se prendió! ¿Por qué se están prendiendo? Con número dos prendes tu sombrero ¡Oh! Aquí hay oro Que puse doble dinamita en el oro Vamos a ver qué pasa ¡Oh, Plechito, abriste un nuevo camino! ¿Qué están haciendo? Plechito abrió una nueva ruta con la dinamita ¿Cómo son mis manitas? Ahí está Magnum, apunta hacia arriba con el mouse Ahí está, ahí está, ahí va ¡Ah, ya encontré el diamante! Oigan, aquí hay bastantes cosas, ¿eh? Hay diamante y oro Explota, explota Aquí hay dos diamantes también Aquí hay tres diamantes Nice Si vienen aquí pueden agarrar mucho diamante también Uy, pero es que le cuesta un trabajo Tiene las piernitas cortitas Y no puede caminar muy rápido Hueco, eres bruto Con una sola mano A ver, ahí vamos, ahí vamos ¡No! Ya me fui, me morí Me comió la máquina esta Me está dando claustrofobia, amigos Es que los túneles están muy chiquitos Pero eso no es diamante, baboso ¿Entonces qué es? Eso es hierro Uy, aquí están los dos diamantitos que dejé Plechito es la misma cosa Híjole ¿Cómo te explico que no, Wilco? Ya no da tiempo de nada Sí, ahí van Dos diamantes más No eran diamantes, manguito No era diamante Ya ves, son hierros ¡Oh, 40! Uy, y nos dieron el traje de minero Esto sí, no lo podemos dejar en ningún lado Yo confío en ti, Plechito ¡No, espérate, Plech! ¿Qué? ¡Plech! ¡Espéranos! Subiste el dinero y te fuiste sin nosotros Perdón, perdón, perdón Está un poco lejos Lugar donde tenemos que dejar el dinero Pero vamos Tú llévanos, tú llévanos ¡Oh, unos choppers! Uy, podemos aventarnos unas carreritas de moto, ¿eh? La última vez que dejamos solo al Magnum Con el dinero desapareció No, no, no No sé de qué hablas Entonces iba allá atrás para... Wilco, te doné mi dinero No seas agresivo ¿Ya viste cómo se está moviendo el de la moto? Ya lo viste ¡Ya viste! Esa es felicidad de la buena, ¿eh? Ey, ey, pero pobrecito Venía muy feliz y ya lo pusiste triste Ahí está Voy a llevar mi dinerito Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien Wilco, ¿quieres que te ayude a llevar tu dinero? No, manguito, manguito ¡Alejate! Ey, no me hagas así, ¿eh? Eso es muy estresante No quiero volver a trabajar en una mina Yo tampoco Estuvo muy, muy encerrado todo Vamos a la cosa esa nuclear Yo tengo un plan Espero que tu plan no implique explosiones Bueno, yo también espero Los voy a llevar a un lugar especial en mi corazón A ver, plechito, tú dale Nos va a aventar al agua Nos va a aventar al agua ¿Quieren jugar hockey? Uy, sí, vamos ¿Se puede? Oh, sí, sí, sí Vamos, 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 vamos ¿Nos van a pagar por jugar hockey? Yo creo Ahí hay un botón Oh, aquí ya está, aquí ya está el BOK A ver, a ver, a ver, ahí voy ¡Ey! ¡No, lo va a notar! ¡No, plechito! ¡Ey, eso es ilegal! ¿Qué estás haciendo? Es mano, es mano A ver, yo me quedo aquí ¡No! ¡Eres un tromposo! ¿Cómo lo agarraste? ¿No puedo? Magnum, plechito, portería El primer gol gana, ¿ok? Gol gana, gol gana Uno contra uno El tres, dos, uno, cero ¡Van! ¡Corre! ¡Estrara el balón! ¡No! ¡No! ¡Corre! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Se la quita! ¡Se lo lleva! ¡No, se atoró! No, sí, muy bien, muy bien ¡Quítate, árbitro! El árbitro estorba, está haciendo mosca Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Oh, plechito! Plechito hizo fuera, yo saco ¡Saca, saca! ¡Ahí va! El primero de se estar gana, ¿ok? ¡No! ¡Se la pasé! ¡Arbitro, hazle mosca a él! ¡Va a subir demasiado rápido! ¡Quítate, plechito! ¡Ay, cómo hiciste eso! Muy bien, plechito, para allá, para allá ¡Manguito, ahí lo tienes! ¡Ah, pero es que él también! ¡No, ya se me escapó! ¡Ey, no! ¡Es ilegal! ¡No, no! ¡Corre! Agarren el balón, por favor, son muy malos No pueden patearlos ¡Suéltame! ¡No! ¡Eh, árbitro vendido! Lo siento, pero Panquito me dio 40 pesos hace rato Sí, la verdad es que le pagué un poquito, pero Fue una aportación a la causa ¡Ahí está! ¡No! ¡Gané legalmente, sin ayuda de nadie! ¡Uh! ¡Son unos sucios! Pechito, ¿a dónde fuiste? A llorar la llorería A ver, vamos, 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 vamos Uy, no me acordaba que dejabas huellitas en la nieve Sí, está súper chido ¡Plechito! ¿Por qué no agarraste el color plechito? Estoy taxiando, estoy taxi Ok, yo agarraré el color plechito de la suerte ¡Es para el otro lado! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a explotar! Pues es que se sale para este lado, no para el otro Vamos a los reactores Uy, qué bonita se ve la ciudad desde arriba, ¿eh? Qué bonita mañana, amigos, para volar Aunque sean unos sucios en el hockey No, 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 no Estuvo 100% legal, no fake Qué bonito momento, qué bonito momento, muchachos ¡No! ¡Wilko, ¿por qué? ¿Por qué tenías que estrellarte conmigo? ¿Por qué me estiraste? ¿Por qué me juegas tan chueco? ¡Ah! ¡Pasa por sucios! ¡Manguito, aterricé, súbete, súbete! ¿Dónde estás? ¡Ahí te vi! Ahí voy, ya ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí vamos, vamos por Wilko ¡Pero rescatarnos! ¡No! Voy a aterrizar, tengo que aterrizar Ahí está Y me caí Ahí está Llévanos, plechito ¡Uy! Soy un pro, ¿eh? ¡Oye! ¡No! ¡Wilko, Wilko! ¡Me tiraste! ¡Wilko, me tiraste otra vez! ¡Uy! Aquí se los go-karts Los veo allá y yo voy a volar Ya choqué ¡Ja, ja, ja! Ya exploté ¡No, Manguito! No, 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 tú tranquilo, tú tranquilo ¡Uh, amigos! Llámame, llámame ¡Ah! Llámame, Manguito Muy bien, 4x4 Qué bien te estacionaste, ¿eh? Estoy orgulloso Tenemos que aventarnos por el reactor ¿Por arriba? Sí, te dije, necesitamos un helicóptero o algo Me siento estafado, Manguito Pero te dije desde el inicio Los globos aerostáticos están por aquí, según yo Vamos agarraditos de la mano todos Vamos ¡Eo! ¡Eo! Déjame manejar, por favor No confío en sus habilidades ¡Eo! No, confíeme en sus habilidades ¡Eo! 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 ¡Éltanos tú! Que lo loqueemos, dice Ahí está, ahí está, ahí está ¿El blanco con negro o el otro? Yo digo que este El de colorcitos ¿Y ahora cómo nos movemos? Yo lo estoy controlando, yo lo estoy controlando No puedo alejar la cámara ¿A cuál quieren entrar? ¿Izquierda o derecha? Al... De la izquierda A ver si no nos morimos con esos gases tóxicos, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está, va bien ¡Ya me aventé! ¡Oh! Yo también ¡Oh, bien nomás! ¡Hay un brincolín! ¡Hay un monstruo! ¡Un castillo! ¡Hay un patito! ¡Sí! Ya ven, les dije que sí se puede ir con... ¡No! ¡Me caí a lo radiactivo! ¡No te metas a la hora ahí! No lo hagan, no lo hagan No hay nada, manguito No hay nada ahí ¿Segurísimo? Más seguro que segurín A lo mejor le tenemos que dar algo a este dude Creo que sí ¡No! ¡Me caí mal! Uy, caí justo donde era ¡Qué suerte! ¿Estás ya adentro, Magno? Ya, uf Hay algo que teníamos que hacer Para que nos diera el cochecito especial Habla con él, habla con él Allá atrás está el coche que les digo Ahí se ve ¿Dónde? Atrás del alien Le vamos a tener que dar de comer Una cosa radiactiva Voy por allá Pues yo ya se está en trabajo ¡No! Puedo agarrar el coche, eh Yo me quedé aquí Entonces ya no tienes que entrar ¿Vas a agarrar el coche, Magno? ¿Estás allá adentro? Sí, ya lo tengo Les enseño mi nuevo cochecito radiactivo ¡Uy! Aquí está ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, what! ¿Qué es esa cosa? ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el super coche radiactivo ¡Ey! 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 ¡Bien rápido esto! ¡Oh, no más! ¡No, ya me caí! A ver, usa tus poderes de superhéroe ¡Ja, ja, ja! Algunos de ustedes que lo manejan Ahora yo me agarro Wilco lo maneja Llévatelo, llévatelo Siente la velocidad ¡Oh, my God! Está demasiado, prof A ver, súbanse esta cosa ¿Con ese? Voy por un helicóptero Y vengo por ustedes aquí Sí, mejor ¡Ja, ja, ja! Wilco, danos unas vueltitas en el coche ¡Ah! Es que va rapidísimo, eh Es como Hansel y Gretel Vas dejando migajas por donde vas Sí, vamos dejando nuestro camino de migas de pan Pero vas dejando mocos ¡Ja, ja, ja! Es una locura la velocidad de esta cosa ¡Oh, ven nomás! ¡Oh! Ahí viene la migra Ahí viene la migra Espérate, espérame ¿Qué te pasa? Oh, pues te pregunté Que si necesitábamos uno de tres A ver, súbete Quiero acompañarlos Quiero acompañarlos ¡Adiós! Oh, a ver Si logras bajar aquí sin chocar Voy a estar muy orgulloso de mi hermano ¡Ja, ja, ja! Reboté como pelota Oh, mira, ahí viene el helicóptero ¡Oh! ¡Oh, estoy muy orgulloso de ti, eh! Ya se va a acabar A ver si regresa el monstruo Ah, sí, ahí viene ¡Oh! Literal justo la agarramos a tiempo Antes de que regresara A ver, llévanos a donde está el booth Ahorita los llevo al teléfono ¡Ana, na, na! ¿Podemos ir a una tienda de ropa? Vamos al teléfono Vamos antes a cambiarnos la ropa Creo que nos dieron la ropa de mineros Aquí atrás Donde está mi cuerpo ¡Ja, ja, ja! Ya ves, ya no estoy vivo Lleva demasiado bien Como para que no pasara eso, plechito ¿Aquí no me puedo cambiar de ropa? Sí, vete hasta atrás Pero esto te lo cobran No es lo que tenemos, ya Pues yo ya me compré una carita ¡Ja, ja, ja! Estoy bien chistoso con esto Ahora soy un pollo en lugar de una beca ¡Ja, ja, ja! Sí, es cierto Vete las patitas ¿Cómo me veo, Manguito? Te ves muy... ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos entonces por nuestro coche Yo digo que el primero que llegue A la cima de la montaña Gana Espera, ¿qué montaña? ¿Cuál es la montaña? El primero que llegue A la pista del aeropuerto Gana ¿Cuál es la pista del aeropuerto? No la veo Pues vamos a ver si mi plan funciona ¡Ja, ja, ja, ja! Si no sirve voy a llorar Tienes que llegar Agarrar un avión Y regresar aquí donde estamos El primero que regresa Pero no se vale estrellar aviones, ¿eh? ¿Wilco? Una Dos Tres ¡Ey! ¡No, Pechito! Ya me metió el pie Me metí el pie yo solito No necesito ayuda ¡Wilco! ¿Por qué estás tomando el mismo atajo que yo? Era la ruta más rápida ¡No, Manguito! ¡Manguito! ¡Va súper rápido! Manguito lleva un avión ahí Manguito dejó un obstáculo a medio camino Me atoré ¡No, Wilco! Me hiciste que me estrellara contra el árbol ¡No, van rapidísimo! Lo siento, Pechito ¡Manguito ya está allá! Lo bueno es que Manguito no sabe volar aviones ¿Cómo no? ¿Tú eres el que se estrella? ¡No! ¿Pero qué haces? Por ahí me estoy yendo yo Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, papu Vamos a tener que tomar una ruta alterna ¡Adiós, papu! ¡Adiós! ¡Adiós, Pechito! ¡Oh, ya llegué! ¡Adiós, Pechito! ¡Llegué! ¡Estoy en la pícola de las limpiadas! ¡Oh, my God! ¡Corre! ¡Párate! ¡Plechito! ¡Ya voy para allá, amigos! ¡Ya voy en el avión! ¡Ya llegué! ¡Estréllate, estrellate, por favor! ¡Ya llegué! ¡Gané! Bueno, Pechito y yo quedamos en primer lugar Yo también agarro el avión ¡Espera! ¡Uy, Manguito! Venías más cerca de lo que pensé, ¿eh? Sí, estaba al lado de ti, te digo Y puntos extra porque llegué con mi avión vivito y coleando, ¿eh? No, yo llegué con más estilo, entonces puntos extra Todavía no acabo la carrera ¡Ya voy a agarrar el avión! ¡Puntos extra! ¡Y que tire a Wilco de su avión! ¡Hola, Wilco! ¡Hola, Wilco! ¿Te acuerdas lo que me hiciste hace ratito? No, he hecho caraviones Ya me lo llego, ya me lo llego Estoy a nada Wilco, ya acabó hace tres semanas la carrera, hombre Wilco, ¿qué te pasó? ¡La carrera! ¿Por qué no puedo ganar? ¡Los competidores están comploteando! ¡Llegando! ¡Sin ayuda de nadie! ¡Súbete, yo te... ¡Sin ayuda de nadie! ¡Sin ayuda de nadie! ¡La carrera más cercana de la historia! ¡Explota el avión! ¡Explota el avión! ¡Explota el avión! Tercer lugar, pero por nada Muy poca diferencia Muy poca diferencia de tiempo Soy un piloto profesional, ¿eh? Sí, Pechito No, hombre Pero es que eres muy profesional, ¿eh? Creo que ese edificio fue más profesional que tú Bueno, hasta aquí le vamos a dejar Deja en los comentarios si te gustaría una tercera parte Aquí te dejo otros dos videos No se te olvide de suscribirte Y nos vemos a la próxima ¡Meo!